Música Son muchos los cristianos que han participado con motivo del final del mes de mayo en una misa en el convento de San Salvador en Jerusalén presidida por el párroco latino Fray Meruán Albana con la presencia del administrador apostólico del patriarcado latino Monseñor Pier Batista Pizzabala y del nuncio apostólico Monseñor Leopoldo Girelli además del custodio de Tierra Santa Fray Francesco Patón Hoy acaba el mes de mayo, un mes dedicado a la veneración de la Santa Virgen Hoy la parroquia de Jerusalén y otras parroquias se unen en la oración Son diversas las iniciativas llevadas a cabo durante este mes especial Una tradición entre las más observadas es vestir a las niñas como la Virgen Mi alma glorifica al Señor y mi espíritu exulta en Dios mi salvador palabras que resuenan durante todo el mes de mayo para expresar el amor hacia la Virgen Imploro la Santa Virgen de interceder por nosotros al fin de gettare semis de justicia y de paz por la tierra santa Possa la Virgen concederci amor, misericordia y asistenza Al término de la celebración todos los participantes se dirigieron en procesión con la imagen de la Virgen por las calles de la ciudad vieja en un clima de fe y gran devoción El administrador apostólico finalmente impartió la bendición solemne El administrador apostólico finalmente cumplió a la iglesia